Las añejas crónicas de los misioneros agustinos dan cuenta de este pueblo, descaminado a las noches de los tiempos. Durante la conquista, Aricagua fue territorio habitado por nativos que en sus parcialidades recibían los sunombres de Aricagua, Jiros Mocutuyes, Canahueis, Mocuchachíes y Caparos. Pero la época precolombina fue médula de importancia económico, con ascendencias en los llanos bajos de Barinas y la cordillera. En 1557 llegó la actual imagen del Santo Cristo de Aricagua. En un largo viaje desde Bogotá o Pamplona, en caja de madera y a hombro de forzudos lugareños, el divino ícono de la fe está depositado allí, en el lugar donde antes estuvo la choza milagrosa. Miles de milagros cuenta la devoción aricaragüense que se refugia en el Santo Patrono en su fiesta anual cada 6 de agosto, para ofrecer la confirmación de su apego a antiquisismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.